Hola, muy buenos días, mi nombre es Luis Alfonso Arrieta Mercado, hoy estamos con la alumna Hola a todos, mi nombre es Leyis Pablo Ordóñez Martínez, curso de grado décimo, y estamos en la institución educativa Rural Apajula Leyis, te quiero hacer unas preguntas, ¿cómo te ha parecido la llegada del colombiano? En realidad, este periódico me pareció muy interesante, y para nosotros es un honor en realidad que esto haya llegado aquí a nuestra institución Ya que nosotros nos encontramos en una zona rural, es muy difícil que esto llegue acá En esta nos informamos, nos actualizamos de todo lo que estaba pasando en nuestro país Leyis, otra preguntita, ¿qué expectativas tiene la llegada del colombiano para nuestra escuela? En realidad, esto nos trae muchos beneficios, y ojalá que siga llegando siempre a nuestra institución Que beneficie a todos los estudiantes que estén en esta Muchas gracias, hasta luego